hola hola cómo está ya ando de nuevo por estos rumbos oye déjame te cuento que hoy es miércoles y hoy tengo cita en el Issste me mandaron con el especialista ya ves que te había contado que pues tengo anemia me siento mal me digo al esposo me siento mal no sé qué siento pero sé que me siento mal pues al hablar me sigo cansando ya no me estaba pasando que al hablar me cansaba me sigue doliendo el pecho y el que me dolía el pecho se lo comenté al doctor que me tocó ese día que me dijeron que mis análisis de popó habían salido bien y me dijo que no era normal que o sea que ya no era cosa de la anemia entonces me mandaron con el especialista y hoy voy a ir con el internista y mi plan de hoy era este pues enseñarte cómo me arreglaba y que me acompañarás pues saliste conmigo pero qué crees me ando sintiendo bien mal es que no sé qué siento me siento así como en el pecho que me están como no sé como apachurrando como si hubiera corrido un maratón y estoy cansada hablo y estoy cansada entonces no sé digo bueno qué bueno que hoy me siento así para pues a ver cómo me va el doctor verdad para que él me pueda ver mejor porque siento que no sé explicar cómo me siento porque no sé me siento o sea me siento mal no me siento extremadamente mal de repente sí me da como que una desesperación porque me siento cansada digo que siento que me están apachurrando el pecho entonces me da como que me quisiera desmayar como que me siento mareada no sé una cosa muy rara entonces pues a ver a ver ahora que que este que me dice y pues a ver qué sale del día de hoy para subirte pues aquí a youtube pero pues ahí tienen tus oraciones para que todo salga bien para que no tenga nada un billete atorado por ahí y y pues bueno ya me arreglé ya me maquillé los ojos ya no me va a faltar la boca pero ahorita vamos a comer también me peiné todo esto lo hice sintiéndome mal entonces ya por eso ya no te grabé y ahorita no sé qué me voy a poner pero quiero que sea como que algo flojito para pues sí porque siento que que si traigo ropa apretada me siguen como sofocando y eso no me ayuda entonces no sé qué me voy a poner pero yo ya hasta me puse una bandita dije todo mi outfit va a ser en base a la bandita que traigo puesta pero la verdad que no no sé qué yo quisiera a veces de repente me da como que mucho sueño como que voy a caer rendida como que no sé siento como que soy una velita y se está así apagando y me voy a dormir pero bueno déjate enseño a ver qué me voy a poner mi cita es ahorita a las 4 de la tarde y ahorita son las 2 y me decía el esposo que si comprábamos algo de comer y yo no yo ahorita hago porque me siento y como que se me pasa un poquito el malestar pero ya ahorita que ando aquí otra vez ya me ando sintiendo medio mal lo único que le adelanté y todavía no sé ni qué voy a hacer de comer yo creo que esto esta sopa de coditos que te digo que fue lo único que le adelanté yo creo que la voy a hacer con atún y lechuga así como una ensaladita puse a cocer nopales y es que ahorita también teníamos pendiente de ir a hacer el mandado limpiar el refri y no hay nada entonces eso es lo que lo que me encontré ahorita mandé a comprar verdura que ahí tengo las espinacas escurriendo y acá tengo un hígado que también pretendo hacer pero no nada más tengo un hijo que no le gusta el hígado y pues casi que lo compro nada más para mí para comerlo yo acá iba a ser una salsita que estaba grabando para hacer salsita y se me perdió el video donde estaba haciendo todo eso pero bueno déjame pongo a hacer de comer antes de irnos al liste ya estoy lista ahora sí ya nos vamos a el liste déjate enseño lo que me puse buena esta blusa ya me la has visto se la robé a Kaira y trae un pantalón así y unas chanclitas disculpa mi tiradero pero ya me voy ando a las prisas y mi bolso vamos a estar en el sillón vamos ay ya está aquí la gemelita oye déjame te cuento que pues aquí ya íbamos al médico y ahí estuvimos esperando un buen rato pero pues mi plan era grabarte y platicarte como me había ido con el doctor pero qué crees mi celular no sé qué le pasa es algo de la memoria pero me esconde los videos no sabes cómo lloré para lograr hacerte estos videos porque los videos que grabo pues se me esconden y tengo que entrar a la compu y luego pasarlos a mi celular para editarlos y es un show pero bueno por aquí te cuento rapidito que me revisó muy bien el doctor y me dice que para él que mis niveles de hemoglobina o de la anemia ya están un poquito más arriba porque traigo buen color y todo eso pero me mandó a hacer más análisis y entre ellos pues es un electrocardiograma para ver cómo anda mi corazón pero ya sabes que la vida cansa en el liste así es que yo creo que me lo voy a hacer por fuera y pues que alguien me lo interprete por fuera pero pues ahorita me ando sintiendo aún medio mal y tengo cita abierta en urgencias por si me llego a sentir mal y necesito atención pero bueno yo ya me ando yendo muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos pero bien pero bien prontito así es que adiós y